Para Pau Piña, la hija de Piña, la hija de su repinche madre, pinche vieja burguesa, hija de puta madre, ¿qué dijo? La prole, de poca madre, la prole somos nosotros y somos los que vamos a derrotar a tu pinche padre, hijo de puta madre, pinche vieja, pinche vieja, pinche vieja, no dice nada ya.